Muy buenas tardes amigas y amigos, ¿cómo han estado? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Ulsan Meneses y hoy quiero compartirles cómo es el sacado de esta pieza, con giros. Pero, la sacamos con giros para no cambrar. Para no cambrar porque muchos amigos me dicen, no, es que en mi ciudad no hay quien preste este servicio. Y ir a la capital es siempre dispendioso. Entonces, ¿qué hacemos? Empecemos. Acá tengo mi papel previamente doblado, para sacar la cara interna y la cara externa de la bota. Bueno, ya empezamos. Observe con atención. Acá, que se vea el papel. Lo marcamos. Acá, en este punto, ya se nos perdió. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer con el micropuntos. Acá, le ponemos el lápiz, lo llevamos donde otra vez aparezca la cartulina, que fue acá. Entonces, seguimos. Otra vez, se desapareció. Entonces, ¿qué hacemos? Otra vez el giro. Acá, apareció. Entonces, hasta acá. Hasta acá. Entonces, acá le hacemos otra vez el giro. Pero no le hacemos un giro así, porque acá nos quedaría con arrugas. Siempre nos toca. Ahí. Giro. Que no sobre nada, que quede alineado. Giro. No hay, no hay calado. Entonces, si lo hacemos con el pulsón. Bueno. Otro. Ahí, otro giro. Bueno. Seguimos. Acá, en la curva. En toda la curva. En el centro de la curva. Vamos a hacer nuestro mayor giro. Lo llevamos hasta la parte más sobresaliente. Que es esta. De mi punta. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos acá. Ahora. Se nos olvidó ponerle el calado. Entonces, pues le hacemos con el pulsón. Esto se puede hacer de las dos maneras. Siempre la he hecho con el perfil. Pero esta vez voy a explicarla con el patrón. Ahora. Ahí ya aproximadamente un centímetro. Corrí. Entonces, acá. ¿Qué hacemos? Ponemos el lápiz. Y lo subimos. ¿Para qué? Para que este material lo recuperemos. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí. Otra vez. Entonces. Lo llevamos acá. Ahora. En este punto. Le vamos a hacer otro giro. Que coincida acá. Con esta. Listo. Ahí está. Entonces. ¿Qué hacemos? Acá. Lo completamos. Listo. Entonces. Esta pieza se nos ha cortado un poco. No tiene el mismo recorrido que esta. Entonces. ¿Qué hacemos? Acá. Lo ponemos. Con el. Con este filo. Con esta esquina. A esta esquina. Entonces. Ponemos. Acá. Donde. Donde. Hicimos nuestro punto. Cogemos. Lo llevamos hasta acá. Que queda alineado. Y ahora sí. Ahí recuperamos el material. Entonces. ¿Qué hacemos? Acá. Afinamos. Afinamos. Listo. Quedó lista. Ahora. Acá. En esta parte. Va a ser para doblar. Aquí. Esta pieza. Le vamos a. Dejar que. El talón. Tape la capellada. Entonces le damos acá. Un centímetro de pieza sobre pieza. Y acá. Cinco milímetros. Listo. Unimos. Ahora lo recortamos. Recortamos. Por la nueva línea. Ya hacemos los calabos. Para marcar. Con mina de plata. Y ahí quedó. La pieza. Del botín Chelsea. La chinela. Con giros. Para que el guarnecedor. Lo arme. Bueno. Bueno amigos. Espero me les haya gustado. Y. Que tengan muy buena tarde. Chao. Chao. Déjenme sus comentarios. Y no olviden suscribirse. Darle dedito arriba. Chao. 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 Gracias.